Una entrega que está enmarcada dentro de la ley de los mil días, una ley que busca acompañar a las mujeres que deciden gestar, que deciden llevar adelante sus embarazos durante el embarazo y durante los dos primeros años del niño o niña, teniendo en cuenta que el Estado tiene un rol importante en hacer este acompañamiento, sobre todo para aquellas mujeres que no tengan los suficientes recursos económicos para poder llevar adelante un embarazo. Así que la idea con esta entrega es no solamente fomentar la lactancia materna, acompañar a estas mamás que tienen muchas veces necesidad de volver a estudiar o volver a trabajar, sino también empezar a pensar con una mentalidad mucho más amplia cuando estamos hablando de maternidad, cuando estamos hablando de lactancia, estamos hablando de algo que va mucho más allá y que tiene que ver con las tareas de cuidado. Y en ese sentido el Estado tiene un rol fundamental porque las tareas de cuidado son el principal reproductor de desigualdades en nuestra sociedad. Una mujer que tiene que dedicarse a las tareas de cuidado es una mujer que no va a poder muchas veces estudiar o trabajar. Así que en ese repensar y redistribuir las tareas de cuidado nos vemos hoy embarcados no solamente desde los Estados sino también los organismos internacionales para poder acompañar y lograr esa sociedad más justa, igualitaria que todos buscamos. Hay una mesa federal que trabaja todo lo que tiene que ver con la ley de los mil días que va mucho más allá de la entrega de kits, es un programa mucho más amplio y de acompañamiento y Salta es la quinta provincia en haber recibido estos kits de lactancia y además con la presencia de la ministra que marca la importancia de esta política pública. Antes los kits de lactancia eran un privilegio, no cualquier persona accedía a este kit. La política es bien integral, venimos trabajando desde el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Mujeres también, con las provincias, en este caso Ministerio de Salud de la provincia y también con el área de género de la provincia y de manera federal con los municipios de cada lugar a donde vamos. Y que también queden claros que el Estado escuchó estas demandas y que hoy gracias al Estado y a esta manera de manejarlo también de manera integral hoy tenemos los kits de lactancia que dejan de ser un privilegio para las madres y que les genera también más oportunidades y más posibilidades, no solo a la mamá para que pueda salir a trabajar y estudiar, sino también le estamos mejorando la calidad de vida y el desarrollo de las infancias que es donde estamos poniendo el foco. Esta entrega de 1.820 kits va a ayudar muchísimo a las mamás que trabajan porque te imaginarás, nos va a asegurar que se amamanten hasta los 6 meses y como médico te digo, la mejor alimentación en los primeros 6 meses y años de vida es la leche materna. Y nosotros trabajamos en pos a eso, entonces vamos a seguir luchando y no solo eso, sino que lo permitan a la mujer que siga trabajando, que siga creciendo, que siga avanzando. La política nuestra que es federal, que estamos trabajando en toda la provincia, es el mismo sentido para todos lados. Se distribuye toda la provincia, por eso estamos hablando de política federal. Y van a llegar más y tenemos que entregar. Mirá, yo los vi a los kits, una cosa maravillosa, sinceramente, una calidad enorme, muy buena, y que antes no todas las mujeres lo podían tener, eso había que pagarlo. Así que ahora todas las mujeres lo van a poder tener y para mí es una alegría y lo festejo y lo voy a seguir festejando. Es un kit que contiene un bolso conservador en realidad, un sacaleche, los frasquitos para conservar la leche en heladera o en el freezer, una toallita y protectores mamarios. Realmente es el acceso a calidad y salud que estamos logrando en este momento dentro de lo que sería la ley de los mil días a la que adhirió la provincia. Gracias. Gracias.